Porque es una obra muy divertida y porque van a pasar un muy buen momento. Van a bailar, se van a divertir y se van a emocionar porque hay cosas muy emocionantes. Es una obra muy, muy linda. Más allá de la obra que presentan, si bien ustedes vienen hace, digamos, todo el año, pero ya concluyendo y obviamente uno dice, bueno, no queremos que termine el año, queremos seguir con esto, pero ¿qué se llevan cada una de ustedes de esta obra? Una linda experiencia porque compartimos durante todo el año con las chicas, un lindo grupo. Y bueno, felicitar de antemano a la profesora que nos aguanta nuestros caprichos y nuestras locuras. Y agradecer a la comuna de San Carlos Norte que siempre apoya la cultura y bueno, gracias a la comuna que está este taller. Y agradecer también al Club Bartolomé Mitre, donde nos cede el espacio en donde vamos a poder hacer la obra. Bueno, y agradecer a nuestras familias que nos apoyan, que nos bancan, que nos esperan. Así que bueno, eso también vale. Bien. Invitamos a todos el domingo 26. A las 20 horas se abren las puertas porque va a haber servicio de bufé. Y la obra comienza 20.45. Y además, como no se cobra entrada, la colaboración sería un alimento no perecedero para que después quede acá en Caritas, San Carlos Norte. Gracias. Gracias.